Vamos pa' atrás, vamos a contar la historia de una rosa, rojo el color, como el de mi corazón. Yo no la podía soltar, la cargaba entre mis manos, sin dañarla, ella era mi amor. Sus espinas me cortaban, no me importaba, querida rosa te vine a regar, con mis lágrimas cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita, y me dejaste solita, querida rosa, querida rosa te vine a regar, con mis lágrimas cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita, y me dejaste solita, querida rosa. Querida rosa, querida rosa, rosa, querida rosa.